El FMLN continúa su acercamiento con la población, un ejercicio permanente en el que escuchan las demandas ciudadanas, espacio que fue posible el fin de semana en el oriente de San Salvador. Dirigentes y militantes del FMLN recorrieron diferentes colonias del municipio de Soyapango. Cientos de puertas fueron abiertas para recibirlos. Bueno, somos un partido que nació del seno de la población, de las raíces del pueblo salvadoreño y por eso para nosotros la señal de que estamos vivos, activos como partido de mantenernos en contacto con toda nuestra gente. Y creo que son motivos, son banderas para seguir organizando a nuestro pueblo y no decaer. La esperanza está planteada, la lucha continúa. Soyapango es el segundo municipio más populoso del país. De ahí que no es raro que sea uno de los sectores donde se registran más demandas a sus autoridades edilicias. Hemos avanzado porque cuando llegamos estaba muy deprimido el tejido social. Ahora nos encontramos con una organización más fuerte. De tal forma que para poder nosotros abonar, poder nosotros comunicarnos, tenemos que pararnos frente a frente con la población salvadoreña, tenemos que hablarle de manera directa. Para el FMLN es necesario realizar este acercamiento con la población, no solo en periodo electoral. Para no perder ese contacto a retroalimentación, para ver cómo piensa la gente, cómo están viendo las cosas, qué cosas quieren que se mejoren, qué cosas quieren que cambien. Y de esa manera tener un gobierno que respalde, que reaccione más y responda más a lo que la gente pide, a lo que la gente demanda. Así hemos hecho nuestras campañas siempre, así hemos logrado tener éxito en las dos elecciones presidenciales que han pasado. La importancia de la vinculación de los jóvenes, generando conciencia crítica y constructiva de un mejor país, es parte del trabajo que sostiene el FMLN, busca que se mantenga desde su interior y entre las comunidades. Primero es hacerles conocer a la gente, a los habitantes de la zona, el trabajo que el FMLN ha hecho a lo largo del tiempo, no solamente es de ahora, el partido ha trabajado por muchos años, tiene una historia, un legado, y es el que nosotros como jóvenes también queremos continuar. Acercarnos a la población, ganarnos el corazón y la mente de nuestra gente, y acercarnos a ellos, saber cuáles son sus necesidades, saber qué es lo que la gente necesita. Ahora estamos en Soyapango, viendo cuáles son las necesidades más importantes de la población. Es importante, y eso siempre lo hemos creído así, tener la opinión de la población, tener la opinión crítica en aquellos momentos como estos, por ejemplo, en que la gente pueda tener opiniones críticas a nuestra gestión, o opiniones de necesidades no cubiertas, porque no fueron cumplidas por cualquier razón. Este tipo de visitas continuarán, como asegura el FMLN, ha sido tradición desde sus inicios, destacando que sólo así es cómo se puede retroalimentar para ofrecer y mejorar los programas que ejecutan desde el gobierno central, local y los curules en la Asamblea Legislativa.